Vamos con tres noticias del Barcelona. Empezamos por una de mercado de fichajes. Thomas Tuchel, técnico del Chelsea, no está dispuesto a dejar salir fácilmente a César Aspilicueta del equipo rumbo al Barcelona y dijo que no está seguro de si quiere que el defensa español se vaya. El técnico alemán habló para los medios de comunicación desplazados a la pretemporada del Chelsea, donde está participando de manera activa Aspilicueta, pese a que el deseo del Barcelona es incorporar al lateral español. No estoy muy seguro de si quiero dar a Aspilicueta lo que él quiere. Esto también va sobre lo que queremos nosotros, lo que quiere el equipo. Solo tengo que hacer la comparación entre lo que mucho que nos ha costado traer a Koulibaly, que es también internacional y más o menos de la misma edad, dijo Tuchel en declaraciones recogidas por el periódico inglés Evening Standard. Era un jugador muy importante para el Nápoles, pero nosotros tenemos a un internacional español que es capitán aquí. Los veo al mismo nivel, pero el Barcelona no, así que no estoy seguro si le quiero dar lo que quiere, porque es un gran jugador. Mi trabajo no es solo darle a él lo que quiere, sino buscar lo que es mejor para el Chelsea. Aspilicueta tiene un año más de contrato por el Chelsea, pero este podría dejarle salir por una cantidad muy elevada de dinero, como gesto por los años que ha servido al club y por su siempre intachable actitud. No le gusta, pero lo entiende. Es difícil para él porque el otro club está permanentemente con él, aportó Tuchel. Preguntando sobre si le está molestando la actitud del Barcelona en esta operación, el hermano dijo, quizás un poco. Por tanto, estas son las palabras de Tomás Tuchel sobre el posible fichaje de César Aspilicueta por el Barcelona. Vamos ahora a hablar, en este caso, de los equipos interesados en uno de los que es del Barcelona que está en la rampa de salida. Tras el desembarco de Rafinha y Robert Lewandowski y la renovación de Guzmán Dembélé, el futuro de Memphis Depay en el FC Barcelona se ha tornado de un color muy gris, casi negro. Con tanta competencia se antoja complicado creer que el futbolista vaya a jugar un papel decisivo en los planes de Xavi Hernández, que ya el pasado curso le condenó en varias ocasiones al banquillo. Por este motivo, en especial por razones económicas, el cuadro catalán le ha dado prioridad a su venta. Los dirigentes consideran que su traspaso podría dejar intereses benéficos en las arcas y contribuir a la tan anhelada rebaja de la carga salarial, y todo ello sin trastocar los planes deportivos. En estos últimos días, el neerlandés ya ha sido vinculado con Tottenham o Manchester United. Ahora el diario Sport alude a un creciente interés del Newcastle, conjunto que además no tendría problema alguno para abonar los al menos 20 millones de euros que el Barça desea obtener con su traspaso. En cualquier caso, será el futbolista quien tenga la última palabra. Por el momento, el punta se ha mostrado reacio a cambiar de aires y ha dejado claro que solo dará su brazo a torcer si recibe una propuesta verdaderamente atractiva desde el punto de vista deportivo. Tal vez, en este sentido, las hurracas no sean la mejor opción. Por tanto, así está la situación de un Depay, que no es el único que está en la rampa de salida en Can Barça, otro es Neto y vamos a ver cómo está a día de hoy la posible salida del Meta del FC Barcelona. Uno de los claros descartes del FC Barcelona de cara a la siguiente temporada parece ser Neto, portero brasileño de 33 años. Este guardameta no ha viajado a la gira con el resto del equipo de Xavi Hernández y, como sabemos, la escuadra catalana le busca una salida para que pueda tener minutos. Así, aunque su predilección de futuro pasa por el Nápoles, parece que este arquero estaría ahora en la agenda de Fulham. El conjunto de los Cotegas es el que ha decidido seguir los pasos de este portero, al que intentarán fichar, aunque también ha sondeado, como sabemos, a Sergio Rico.